Uniones, uniones que se vienen fuerte en Cochabamba, estamos ahora junto a Mariachi de Mate y Chilajatum, señores, que están haciendo una nueva producción. Javier, cuéntenos cómo es que surge esta unión. Bueno, la idea en realidad nace de un encuentro que tuvimos entre Gonzalo Junior y persona, en poder fusionar y hacer la mes, lo que es Mariachi con Folklore. Interesante fusión, ¿y ustedes estaban totalmente de acuerdo de experimentar algo nuevo? Estábamos un poco, primero, un poco se puede decir indecisos, de fusionar quizás un poco, pero después empezamos a encontrar más que todo esa fusión entre Mariachi y Folklore, que ahora escuchando nos gusta mucho. Nos gusta mucho, ahora estamos viendo ya la canción acabada y muy pronto ya lo van a escuchar ahora haciendo el video con nuestros hermanos de Mariachi y Diamante. La letra, música, ¿quién corresponde? Enzo Vázquez, es un amigo de Chile, a quien mandamos un saludo cordial, así que muchas gracias a él por habernos brindado esta canción. Esta obra musical en realidad que pues se manifiesta al final termina en puro amor y en sentimiento en Folklore Boliviano y México. Bajo la dirección del ya experimentado Pipo Olmos, con una gran producción, material que estará listo para el 26 de febrero a estrenarse primero en México. ¿Cuánto tiempo va a tomar esta producción? Vamos a estar filmando hoy y a la próxima semana entre lunes y martes. A toda mi linda gente de la Red 1, nosotros somos Mariachi y Diamante junto a Chila Hatun. Un saludo para todos ustedes.